12 de septiembre, miércoles de la semana 23 del tiempo ordinario, del Evangelio de Lucas 6.20.26. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros, cuando os odien los hombres y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Esto es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Jesús insiste en su preferencia por los más humildes, por los que sufren. En esta sociedad y en la de Jesús, todos desean un momento en la vida donde la serenidad y la concordia sean una realidad. Pero lo que nos encontramos es un sistema social donde los más poderosos humillan y explotan a los pequeños. Las desigualdades entre los mismos humanos son escandalosas. Extremos entre los que mueren por no tener un vaso de agua y los que despilzarran porque pueden, quieren y les da la gana. Alguien tenía que poner un grito al cielo. Alguien tenía que denunciar tanto derroche. Alguien tenía que poner voz a los silenciados de siempre. Pero no basta con denunciar, no basta con clamar la injusticia. Jesús va más allá. Especifica el resultado de tanta injusticia. Marca la meta final de quienes mantienen su corazón insensible ante el sufrimiento ajeno. Y así, a los que no se preocupan de compartir y despilfarran alimentos y recursos naturales, les dice, llegará un día en que tendréis hambre. A quienes se jactan de su felicidad hecha a la medida de sus caprichos y egoísmos, les dice, ya no reiréis, sino que el duelo y el llanto formarán parte de vuestro ser. Y a los que sufren, además de anunciar públicamente el grito de justicia, les abre la puerta de la esperanza. Poseeréis el reino de Dios. Seréis saciados. Reiréis. La recompensa está en el reino de los cielos. Vuestro es el reino. Vuestros nombres están escritos allí. Con todo esto, podremos sacar una conclusión. Cuidado con nuestra credibilidad como cristianos. Podemos estar en un lado o en otro, clamar por la justicia o reírnos de la desgracia ajena. El seguidor de Jesús siempre estará con los que sufren. Si no fuera así, su religión es falsa. Es una excusa. El verdadero culto está en socorrer a los necesitados. ¿En dónde te sitúas tú? Que hoy el Señor te bendiga. ¡Suscríbete al canal!